Un gusto saludarles amigos en este día viernes y el Salmo 36 de hoy dice La salvación del justo es el Señor Pon tu esperanza a Dios, practica el bien Pon tu esperanza en Dios Y vivirás tranquilo en esta tierra Busca en Él tu alegría y te dará el Señor cuanto deseas Pon tu vida en las manos del Señor, en Él confía Y hará que tu virtud y tus derechos brillen igual que el sol del mediodía Porque aprueba el camino de los justos, asegura el Señor todos sus pasos No quedarán por tierra sus pasos, no quedarán por tierra cuando caigan Porque el Señor los tiene de su mano La salvación del justo es el Señor En la tribulación, Él es su amparo A quien en Él confía, Dios los salva de los hombres malvados La salvación del justo es el Señor Entonces poner toda nuestra confianza en Dios Poder toda nuestra esperanza en Dios Él no nos va a defraudar, nos va a salvar Pero aquel hombre confió en Dios y mire cómo quedó Muchos profetas en el Antiguo Testamento le sucedió eso Esperaban triunfo, victoria y no sucedió Pero la salvación no consiste en ese triunfo, entre comillas Esa victoria que nosotros imaginamos Porque Jesucristo mismo, analizando su vida No fue una vida de triunfos, logros y éxitos No, al final muere en un madero, que eso es una maldición También muere entre pobreza Cualquiera calificaría su vida de un fracaso Si no hubiera salido de la tumba ¿Por qué? Porque no cumplió los parámetros de triunfo Es que es otro el triunfo Es otra la alegría de quien confía en el Señor Porque son otros los tipos de atributos, maravillas Que Dios nos concede, más allá de las cosas materiales La salvación del justo es el Señor Aquí se nos invita a poner en él nuestra fe y nuestra esperanza Dice, porque aprueba el camino de los justos Asegura el Señor todos sus pasos Caminemos con la firmeza y confianza De que Dios está con nosotros ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!